Audiovisual Número 6 Hola Hoy haremos el repaso de toda la práctica vista hasta el momento. Dentro de la misma, y para aquellos meditadores que hasta hoy no hayan logrado del todo concentrarse de manera simultánea en el punto de la pantalla y las sensaciones sobre la piel, iremos viendo paso a paso los detalles de cómo se logra con facilidad la concentración en ambos objetivos a la misma vez. Asimismo, aprovecharemos este repaso para ofrecer otros pequeños detalles no vistos la primera vez. Esto te mantendrá más atento y concentrado. Pues aquí vamos. Estás en el lugar elegido para meditar. Te encuentras vestido con ropa suelta, nada que te apriete ni te ajuste. Te sientas en el asiento que hayas encontrado más cómodo para meditar. No es necesario que seas siempre el mismo, pero sí que te encuentres cómodo en él. De manera que puedas meditar todo el tiempo que lo desees. Puedes elegir el piso para sentarte si así lo deseas. Es aconsejable que el tiempo de meditación continuada en un principio no sea menor a los cinco minutos ni mayor a las dos horas. Luego, con el tiempo y la acumulación de experiencia, la duración de cada meditación podrá extenderse por horas siempre y cuando realices el ejercicio de manera cómoda y placentera. Nunca se tratará de realizar esfuerzos extremos o padecer sufrimiento. Este método permite también realizar muchas sesiones cortas de meditación al día. Diez o quince minutos de práctica pueden resultar muy útiles, en especial si se alternan con una sesión más larga de unos cincuenta o sesenta minutos. Las sesiones de meditación muy cortas serán más efectivas en sus resultados una vez que el meditador haya adquirido cierta práctica con el método, pues todo le vendrá más rápido y de manera automática. Esto significa que, al revés de lo que se supone, las meditaciones más largas serán convenientes al principio, pues demorarás más tiempo en obtener cada uno de los logros. Más tarde, una vez adquirida cierta experiencia, las meditaciones podrán ser más cortas si lo deseas, puesto que todo te vendrá casi de forma automática, de la misma manera que ahora logras pensar en lo que deseas con sólo proponértelo. Continuamos entonces. Tomas asiento y adoptas una posición cómoda y de tu agrado pues deberás intentar mantener tu cuerpo en la misma posición, quieto y relajado mientras dure el ejercicio. Una vez en la posición elegida, relajas todos los músculos de tu cuerpo de manera conjunta. Debes sentir que todo tu cuerpo se relaja a la vez, sin visualizarlo ni visualizar las diferentes partes del mismo. Solo concentrado en la sensación de relajamiento. Cierras los ojos sin apretarlos. Solo los cierras con suavidad, de manera que a partir de ahora no logras ver más que la cara interior de tus párpados. Nada del mundo exterior tienes a la vista. Ahora miras tu pantalla de la misma manera en que mirabas el mundo exterior cuando tenías los ojos abiertos. Y ves todo de un tono anaranjado, más o menos oscuro, según la mayor o menor luminosidad del lugar elegido para meditar. Ahora debes elegir el punto más pequeño que puedas encontrar dentro de tu pantalla, aunque no haya ningún punto allí. Y quedarte allí hasta que algo aparezca. Para no tentarte a mover tu visión del pequeño lugar elegido, debes mantener la conciencia de que lo estás observando. Esta es la diferencia entre mirar y ver. Deberás mirarlo todo el tiempo hasta que aparezca lo que estás esperando. Cualquier imagen que sea. Si de pronto te encuentras a ti mismo pensando en algo, esto significará que ahora estás viendo pero ya no miras. Mirar es ver con la intención de hacerlo. Si solo ves, significa que estás pensando. Entonces deberás recomenzar el ejercicio pues te has desconectado. Esto te puede ocurrir muchas veces al principio. Tu paciencia e insistencia manteniendo la ecuanimidad de tu estado de ánimo hará la diferencia por la cual tu mente terminará adaptándose a la nueva proposición. Una vez ocurrido esto, todo será muy fácil pues tu sola intención de meditar producirá el efecto inmediato y automático de estar lográndolo. Retomamos el ejercicio. Te concentras en el lugar elegido de tu pantalla. En algún momento aparece un punto o imagen. Comienza a variar. Es muy difícil que quede estático por demasiados segundos. Esto es normal. Sus cambios pueden ser de todo tipo. Puede cambiar su forma, tamaño, color, brillo. Puede cambiar de lugar en la pantalla y también puede desaparecer momentáneamente. Todas las posibilidades están abiertas. Pero no desaparecerá de forma definitiva si logras mantenerte concentrado. Esto no se logra de manera permanente por lo cual en algún momento el contacto deberá cortarse. Es normal que así sea. Si logras permanecer conectado durante dos o tres minutos festeja tu éxito con el tiempo la duración aumentará. Pero nunca necesitarás mantenerte concentrado en el ejercicio más de 60 minutos. No se necesita más. Y esto no tiene mucho que ver con las horas continuadas que dediques a tu meditación. Podrá cortarse el contacto y recomenzar muchas veces dentro del mismo ejercicio de meditación. Por cierto también sabes que puedes realizar varias meditaciones al día de 10 o 15 minutos cada una realizar dos de 30 minutos cada una o también una sola de 60 minutos. Todas las posibles combinaciones están a tu disposición y puedes variarlas cada día. Si te gusta la rutina te prepararás un itinerario que será el mismo cada día. De lo contrario podrás meditar según tus deseos y necesidades de cada momento y cada día. no existe motivo alguno para adaptarse a un régimen estricto de ejercitación. Lo único que sí será importante es que realices meditación diariamente. Esto es a los efectos de asegurarte que tu mente se acostumbrará a todo lo nuevo que le enseñes y no intentará nunca más volver a las costumbres del pasado. Continuemos pues. Has logrado ver el punto o imagen. Ahora te concentras en toda la superficie de tu piel. No visualices ni imagines la piel en toda la extensión de tu cuerpo. Es un trabajo arduo, innecesario y equivocado. Solo intentas sentir las sensaciones del tacto en cada una de las partes de tu piel que en ese preciso momento rocen con algo exterior a tu cuerpo. Es decir, lo que sientes al tacto con la malla de tu reloj pulsera. La presión del peso de dicho reloj sobre tu muñeca sobre tu muñeca, el contacto que produce el roce de la ropa con tu piel en las diferentes partes de tu cuerpo, del sombrero que usas en la piel alrededor de tu cabeza, del contacto entre los labios superior e inferior, de la lengua con el paladar, de las manos sobre tus rodillas si es que están en dicha posición. La sensación que produce el roce del aire de tu respiración al pasar por alguna de las zonas de tu aparato respiratorio hasta su salida por las fosas nasales, tanto con la inspiración como con la expiración, y todo otro contacto que puedas encontrar en cualquier parte de la superficie de la piel, del epitelio que cubre las vías respiratorias, o del conducto auditivo que va de las orejas hacia el tímpano. Habrás notado en los ejemplos mencionados que se incluye la posibilidad de sentir las sensaciones que produce el tacto entre diferentes partes de tu propio cuerpo si las hubiere. Es muy probable que en un principio la ejercitación sobre la piel te desconecte de la concentración en el punto de la pantalla. De momento, deja las cosas así. Más tarde, una vez manejes mejor tu concentración en las sensaciones de la piel, le podremos acoplar de manera simultánea la concentración en el punto de la pantalla, ya que ambas situaciones son externas a la mente. Sólo los pensamientos pertenecen al interior de la misma. Si aparecen en algún momento, quedarás desconectado del ejercicio y deberás recomenzar. Tómate tu tiempo para acostumbrar tu mente a la práctica sobre la piel. No debes olvidar que sólo tienes que sentir las sensaciones. No es necesario que sean todas juntas las existentes en todas las zonas del cuerpo al mismo tiempo. En un principio bastará con que sean algunas y si aún así se te dificulta, empieza con una sola. A su vez, este ejercicio estimulará tu mente y empezarán a aparecer otras sensaciones en diferentes partes de tu piel y de tu cuerpo como picor, ardor, calor, frío, presión, cosquilleo, temblor y otras tantas más. También podrás sentir sensaciones internas dentro de tu cuerpo aunque éstas son menos comunes, pero existen. puede tratarse de un dolor de cabeza, temblor muscular en alguna zona del cuerpo, ruidos peristálticos del aparato digestivo, zumbidos en los oídos, puntadas, retortijones, acidez y cualquier otra sensación. Las conocidas y las que no lo son. podrás llegar a sentir alguna sensación que no puedas describir. Todas son válidas en tanto no imagines la zona ni la sensación y sólo te concentres en tu sensación siendo consciente de que la sientes en ese exacto presente que vives. la práctica de este ejercicio te llevará a que puedas llegar a sentir y ser consciente de todas las sensaciones que sientes en tu cuerpo en ese mismo momento. No creas que podrás sentir todas las sensaciones descriptas juntas. Esto es imposible. Las internas son más difíciles de manifestarse. Las más comunes son las que aparecen sobre la piel. Pero de todas maneras resulta difícil que aparezcan más de una o dos sensaciones en cada meditación que realices. Esto es dejando de lado las primeras descriptas y que sólo consisten en detectar las sensaciones ya existentes debido a situaciones externas dadas como la que produce el roce de tu ropa con la piel. Será siempre muy importante que no te involucres nunca con ninguna de tus sensaciones. debes tener siempre presente que tú no eres tus sensaciones y que éstas no son parte de ti. Este ejercicio de meditación resultará de un invalorable estímulo para mantener este concepto permanentemente incorporado a tu más profunda y correcta comprensión. una vez obtenida cierta confianza con esta ejercitación y mientras percibes las sensaciones descubiertas sobre la piel intentas concentrar tu vista en el punto de la pantalla y te quedas allí aunque en un primer momento el punto no aparezca siempre te será más fácil ser consciente de las sensaciones sobre la piel que ver el punto continúa pues sintiéndolas mientras dejas tu vista concentrada en el lugar de la pantalla donde en algún momento aparecerá algo cuando esto suceda podrás comprobar que puedes ver lo que aparece en tu pantalla mientras continúas sintiendo las sensaciones en tu piel y ahora finalmente está sucediendo el estar concentrado no en una sino en dos situaciones externas a tu mente lo que hace es reforzar y agudizar tu concentración en lo que haces de esta manera alejas por más tiempo la aparición de algún pensamiento pues tu mente está por completo concentrada en el presente exacto que vives en el afuera en estos momentos es decir en el exterior de tu mente notarás también que generalmente las sensaciones perduran más tiempo que las imágenes que se vayan presentando sobre tu pantalla las que mutarán todo el tiempo y en algún momento se desvanecerán por completo para luego reaparecer es muy importante que sepas que mientras realizas tu meditación la desaparición de las sensaciones aún de todas y o de las imágenes sobre la pantalla no te desconectarán nunca del ejercicio siempre y cuando te mantengas concentrado y esperando en el mismo lugar de la pantalla y o continúe sintiendo alguna sensación sólo la aparición de algún pensamiento determinará la desconexión de la meditación y la necesidad de recomenzarla ten en cuenta la importancia de este audiovisual número seis aquí queda concentrada toda la práctica y explicación exhaustiva y minuciosa para llevar a cabo este método de meditación de este modo los primeros cinco audiovisuales anteriores a este están destinados a ser escuchados sólo algunas veces para familiarizarse con el método a partir de entonces sólo precisarás escuchar el último de ellos este audiovisual número seis con el que podrás realizar de manera completa y detallada la meditación correspondiente a esta primera parte del curso que finaliza hoy quedan la segunda y tercera parte las que continuaremos viendo en adelante en nuestro próximo encuentro empezaremos a experimentar las maravillas de meditar con los ojos abiertos hasta la próxima felicidad y salud para todos de meditación Gracias.